... Ahí llegó Juanito Bendezú para hacer los ejercicios con nosotros. Jorge Morey enseñando. 81 años y... Buena Jorge, buena, buena. Yo creo que él nos ha mentido, no tiene 81, tiene 51. Está bacán, eh, se te hincha, se te hincha las tetas. A ver, ponlo, ya que te hincha, a ver, ponlo en el otro lado. A ver, vamos, vamos. Ya. No, él hace 20. Le van a poner un buen plátano. Sí. Está bien, ahí nos va, pues. No, no, más de 20. Sí, él... Para llegar a una promoción. Pero no, 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 no lo suelta hasta abajo. Claro. A él le gusta eso. Ahí está bien. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, Vicente. Buena Vicentico. Ahí está el maestro Carlitos impartiendo. No, 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 no. Mira a la frente, caretes. Arriba. 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 Salida, salida, salida. Salida, salida, salida. Haciendo ejercicios y divirtiéndonos. Salida, salida.